Para amor, para después pedir, hay que perdonar Voy a seguir Y vuelve a que te demos, deja de ir Y hay que darle gracia siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Mirar acá arriba, disfruta las cosas buenas Oye, Listening ah y 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